Bueno, bueno, vamos por el segundo vídeo del día, hoy que estoy de descanso estoy aprovechando para grabar lo que vienen siendo unos videitos que tengo pendientes y nada, espero que estéis súper bien, que os vaya genial el día y vamos con lo que nos concierne, que como habréis visto en el título se trata de un haul unas compritas que tengo aquí acumuladas, tanto de Maquillalia, no, de Maquillalia no, tanto de Vita33, que es mi primer pedido, como de Industrial Beauty, que es mi primer pedido también como de Mercadona y algunas otras cositas que tenía por ahí para enseñaros, así que si queréis saber que he pedido a todas estas tiendas, quedaros y seguid viendo este vídeo de compra Ya se me olvidaba enseñaros esto de aquí, que también lo tengo para enseñaroslo por los stories de Instagram Se trata del calendario de adviento de la gama hipoalergénica de Bell Trae, no sé si son 24 días Sí, creo que son 24 días y bueno, pues voy a ir abriendo uno por uno los cofrecitos, vayan, lo que son las... como veis pues tiene algunas cajitas y tal y las voy a ir abriendo cada día que corresponda, pues lo abriré por story Así que si queréis ver lo que contiene este calendario, pues nada más tenéis que seguidme en mi cuenta de Instagram que la tenéis al principio del vídeo y también abajo en la caja de información Y ya bueno, cuando abra todas las pestañitas del calendario, pues haré un vídeo para Youtube enseñándoos todos los productos Pero bueno, si queréis hacer el seguimiento, pues os espero en mi cuenta de Instagram Vamos a ello y vamos a empezar con Industrial Beauty Y en este caso lo que pedí fue una paleta de sombras de Lluvia's Place que tenía muchísimas ganas desde hace meses La vi y me enamoré completamente de esa paleta Es con la que me he hecho hoy el look de ojos y con la que quiero probar para haceros una reseña futuramente que bueno, os voy a dejar una encuesta ahí arriba en una de las esquinas Así que os pido por favores que le pinchéis por favor de verdad y vayáis corriendo a votar si la queréis o si no Se trata de esta de aquí La acabo de sacar de la caja porque la metí para enseñarosla Es la de Zulu by Lluvias Y se trata de esta paleta de aquí Es preciosísima, ya nada más el envase me flipa Bueno, no os voy a enseñar mucho, simplemente os voy a enseñar los tonos puesto que quiero haceros un look o un par de ellos con esta paleta Como veis el que llevo aquí Que he utilizado algunos de los tonos que trae la paleta Entre ellos estos tres de aquí abajo La verdad es que los tonos son súper ricos en pigmentación Y me encanta Os voy a ir poniendo por aquí abajo los precios, vale Y por supuesto el link directo en la caja de descripción, vale Para que lo tengáis todo a mano Y así podáis ir corriendo si os entra la ansia viva Pues eso fue lo que me compré en Industrial Beauty Y creo recordar que este producto también me lo compré ahí Pero no estoy segura si es en el Industrial Beauty o en Vita33 Pero bueno, da igual Se trata del gel limpiador facial de la gama Sensitive de Yaya Llevaba mucho tiempo viéndolo por redes Y la verdad es que me llamaba la atención Y ahora que se me está terminando el de Cerave que me cogí en Amazon Que por cierto me está encantando Pues decidí coger este porque creo que me va a venir genial Se llama Creamy Wash Gel for Face and Body Es tanto para cuerpo como para rostro Y no tiene ni silicona ni para venos Y bueno, pues la verdad es que pinta súper bien Y lo estaremos probando a ver qué tal Dice, bueno, que es un gel cremoso para rostro y cuerpo Para pieles sensibles, secas y ásperas Contiene solo los componentes esenciales para la fórmula Limpia suavemente la piel Restaura la suavidad y la tersura de la piel Previene la excesiva deshidratación de la epidermis Reduce asperezas, sequedad y la excesiva descamación Hidrata intensamente incluso durante el baño En fin, que lo podemos utilizar tanto como gel de baño Como gel facial Yo lo voy a utilizar solo y exclusivamente para el rostro Así que considero que la cantidad que trae Que son 400ml está súper bien Aún no lo he probado porque estoy viendo a ver si se me termina el otro Así que nada, ya os contaré Vamos con el pedido a Vita33 Vita33 pedí porque había estado ya bicheando un saborizante natural Que se trata de la típica vainilla Para hacer postres y todo el rollo Y como se me había terminado Que ya lo visteis en un producto terminado seguramente Si es que lo habéis visto Pues me la cogí Y bueno, tenemos este envase Que es el de... A ver si encuentro la cantidad Bueno, hay este y uno más grande Quise coger este porque como aún no lo había probado Pues digo, bueno, por probar me cojo el pequeño Y si me gusta pues me cojo el otro más grande Este me salió a 2€ y algo Y el grande salía al doble Es decir, 4€ y pico Ninguno de los dos era caro Pero digo, bueno, por probar Prefiero gastarme un poquito a menos Y cogerme el pequeño A ver que tal Y bueno, justo hoy he hecho un bizcocho Y se lo he puesto Y la verdad es que súper bien Una esencia natural Un saborizante natural Que bueno, lo podemos utilizar para mil cosas Se llama, bueno, es de la marca Molina parece Sí, creo que es Molina Y bueno, es vainilla El Papantla O algo así Pero bueno, lo dicho Que me está yendo muy bien Y es más o menos del tamaño del que yo tenía anteriormente Que también lo gasté Así que súper bien Y ya de paso me pedí el Nexa Mini Que es este de aquí Que es un cepillo Que si lo conocéis Aquellas que seáis Lo habréis visto seguramente Es el típico dispositivo de limpieza facial Que va mediante vibración ¿Vale? Que tiene de silicona completamente Dice Cepillo limpiador facial eléctrico de silicona Contiene cable de carga USB Y es de la marca MK Beauty ¿Vale? Ahí lo podéis ver Ahí abajo Y bueno Tiene tres velocidades Y además de limpiar Tonifica la piel Tengo que decir Que me está yendo de lujo Lo llevo utilizando como Semana y media O cosas así Y me va estupendamente Me deja el rostro súper limpio Me ayuda a disminuir los poros Que yo en esta zona de aquí Los tengo bastante dilatados Viene tal que así Vamos para Con esta especie de cofre Para poder llevárnoslo Y transportarlo a cualquier sitio Para llevárnoslo de viaje Y cuando lo abrimos Tiene lo que es El dispositivo El cepillo Que es este ¿Vale? Y luego trae pues Esta especie de Ya os digo De cofre Que es esto de aquí Es como una especie de imán Que si ponemos esto Se pega y No se nos cae Ni se nos mueve Ni nada ¿Vale? Como podéis ver Que uy Se me iba a caer a mí Lleva también el cable Lo que es El cable en sí Va por USB Por lo tanto Lo podemos conectar A nuestro enchufe Del móvil Por ejemplo ¿Vale? A nuestro enchufe A nuestro cargador Del móvil Para ponerlo en la corriente O en el ordenador O en donde sea Si os pilla a mano Cuando estáis de viaje O lo que sea Y bueno Pues el dispositivo Lo que es el cepillo Es este de aquí ¿Vale? Es súper pequeñito ¿Vale? Lo podemos transportar Sin ningún problema No cabe en cualquier sitio Y trae dos caras Trae esta Que es como Tiene como unas fibras Por aquí Para masajear la piel Cuando nos ponemos Nuestro tratamiento En plan de Serum Crema Etcétera Y por este lado Tiene unos pelitos Más pequeños También de silicona Y por este lado De aquí Unos más grandes Para llegar a lo mejor Pues a la zona de la nariz Así a los recovecos Más escondidos Y la verdad Es que es un cepillo Súper suave Tiene Tres Tres vibraciones Pero bueno Por no pararme demasiado Porque llevo dos minutos Hablando de Del cepillo Pues si queréis Os hago Un videito Aparte ¿Vale? Y ya pues hago Como una especie De reseña De esta cosita Y os explico Pues como me está yendo Etcétera Etcétera Y ya os digo Súper bien Os dejaré lo mismo Por aquí por la pantalla El precio Por si os interesa Vayáis a chafarrear Un poquito Y me mandaron Dos muestras Que una de ellas Esta de aquí Es una cremita de manos De Yope De la marca Yope Parece que es como De jengibre O algo así De un 98% De ingredientes naturales Esta es una crema de manos Y esta de aquí Que es de la gama Garnier Bio La última que ha sacado Y es una cremita nutritiva De Argan La verdad es que Pinta súper bien Es para piel sensible Y seca Yo no la tengo así Pero bueno Vamos a ver Que tal Y por último En Vita33 Me pedí Este spray Facial Que bueno Lo podemos usar Como tónico Como bruma O Tanto para antes De maquillaje Como para después A mi bueno Pues este tipo Lo mismo a veces Lo utilizo como tónico Después de mi limpieza facial Como lo utilizo Antes de maquillarme Como incluso Después de maquillarme A lo mejor no Para sellar el maquillaje Porque esto No nos va a sellar Sino que nos va Un poco Como a A juntar Todos los componentes Del maquillaje Que tenemos Y hacer que se vea Todo más homogéneo Que de hecho Me acabo de maquillar Así que me voy a echar Un poquitín Para que podáis ver Lo que es el spray Huele muy suavito La bruma Es bastante buena Por lo que dispersa Bastante bien El líquido Y bueno Ya veis El envase Es súper bonito Vamos Una maravilla Con su tapa De madera En fin Y es de la marca Nowbuy Yo esta marca Es el primer Producto que tengo De ella Pero me han dicho Que hay muchos Productos más Que merecen muchísimo La pena Esta es de la gama Detox Y es Antipolución Dice que es Una bruma Facial Energizante Que contiene Aloe vera Manzana Arándanos Y té verde Ya os digo Energizante Y la verdad es que Es una maravilla Como huele Porque ya os digo Huele muy suavito Para nada huele A la típica Lavanda Ahí está Que nos Que nos penetra En la nariz Y bueno Pues ya veis Que Que muy bien No es de las que escupen Digamos La El líquido Y bueno Ya Nos quedan Poquitas cosas Tengo por aquí Que creo que Es De Industrial Beauty La Muestra Esta Estas dos Que no os la había enseñado Lo mismo Esta es Otra vez La Hidratante De argán De Nutritiva Y También Esta Crema Nutritiva De noche Que es De leche de cabra Así que nada Lo dicho Estaremos probándola Y a ver que tal Vamos Con Mercadona Que fui Pasé A coger La compra Que necesitaba Para el mes Y ya de camino Pues Me cogí Un par de cositas Me cogí Entre ellas Que normalmente Solo lo repongo Pues cuando se me va Terminando Que la verdad Es que me dura Un par de meses O incluso Tres Y son los discos Grandes Estos son los Grandotes Que bueno Veis Es de Mercadona Pero es que Le han cambiado El envase A prácticamente Todos los productos Y ya os digo Creo que cuestan Sobre un euro Aproximadamente Y la verdad Es que a mi Me funcionan Super bien Estos si que van Cosidos De los grandes Los cojo en Mercadona Porque donde yo Compro En el almacén Donde trabaja Javi Normalmente No hay Y también No me pude Resistir Al esfoliante De coco Lo había visto En miles De cuentas De instagram Y también Por aquí Por youtube También está La manteca De la misma gama Que trae como La tapa de madera Pero yo No me la he cogido Porque tengo Un millón De cremas Del cuerpo Para gastar Y no es plan Entonces Me cogí solo El esfoliante Corporal Que bueno Ya veis Que viene con su Con su tapa Protectora Y Si la abrimos Ahí vemos Que es bastante Sólido Eh Bastante cremoso Huele al coco Que te lo quieres comer Pero No por favor Y los gránulos Pues bueno Será como la cáscara Del coco Machacada La verdad es que Tiene bastante gránulo Creo que sale Por unos Tres cincuenta O cosas así Pero ya os digo Lo pongo por aquí Para que lo sepáis Y si encuentro El enlace Pues os lo pongo También Y bueno Tengo por aquí Un producto De amazon Que lo he pedido Recientemente Y se trata De estos polvos Sueltos Que también he visto En miles De cuentas Por las redes sociales Están últimamente A tope Son los Air Spoon Eh Tienen un aroma Super vintage Me recuerdan Un montón A los Polvos maderas De oriente Y bueno Eh Dice que Desde 1935 Es decir Que estos polvos Llevan Un montón de tiempo En el mercado Eh Son polvos En este caso Yo elegí El tono translúcido Pero aún así Trae como Una especie De tono beige Que la verdad A mi Son los que llevo Puestos en este momento Me he sellado La zona del corrector Y la zona T Y Super bien Si que los noto Más resecitos Que por ejemplo Los de RCMA Los de RCMA Son super finitos Como veis Viene presentado Así Vienen con una borlita Y Ya os digo Es que huelen Huelen Espectacular Esto es para olerlo Porque a mi Es que este tipo De olores Me encantan Los olores así Vintage De toda la vida Como estos Como los de Maderas de oriente Es que me encantan Bueno Eh Me los cogí Porque bueno Los vi por redes Y la verdad es que Me llamaron muchísimo La atención Son más baratos Que los de RCMA Y me quedé Con todas las ganas De cogérmelos En su momento Pero bueno En este caso Por fin Los tengo Y por último Os voy a enseñar Dos productos Que Los podéis encontrar En tienda Me imagino Pero yo los cogí En la revista Glamour Se trata De estos dos productos De aquí Eh Este vino No sé si hace un mes O un poco así El último que cogí Es un gel de ducha De Argan ¿Vale? Es así Tipo pequeño No sé Creo que es Normal El envase normal Que tiene The Body Shop Y ya os digo Es de The Body Shop Lo podéis encontrar Seguramente En tienda Es de 250 ml Y bueno Pues Me salió la revista Creo que a 350 o 395 Aproximadamente Y por este lado Tenemos Un shampoo Para darle brillo Al pelo Eh Shampoo en gel Dice que tiene Eh Con fructanos De agave Estimulan La microcirculación Del cuero cabelludo Y bueno Dice que no tiene Silicona Que es de plástico Reciclado 100% Y bueno Es de Iberrochel Y tiene Caléndula Iluminadora Ahí veis La verdad es que El envase está Súper bien De tamaño Está muy bien Y dice que Es brillo intenso Aprobado Dice Bueno Pues que tiene Aceite infusionado De caléndula Y fructanos De agave En fin Lo probaré Os estaré enseñando Y nada Lo he metido aquí Porque quería enseñaros Que los tenía Por si acaso Y ya está Estos serían Todos los productos Que tenía que enseñaros Que los tenía aquí Guardados Entre ellos Bueno Menos la paleta Y los polvos Que sí que lo he utilizado Y nada más Pues espero que Os haya gustado Este haul Estas compritas Y nada Lo iré probando Todo Y próximamente En otros vídeos Pues os enseñaré Mi opinión Y si me han gustado O no Y lo he dicho Que os dejo La encuesta Por una de las esquinas Por si Pues os queréis pasar Que no tardáis Nada Solo un minutito Lo que es Pinchar En la I De Información Y en la respuesta Que queráis Si sí Si no En fin Lo que vosotros veáis ¿Vale? Y nada más Un besazo enorme Nos vemos en el próximo vídeo Chao